Una de las heridas más heridas en Madona de Campillo, es una herida 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 y una herida espectacular. Desde el 7 al 8 de abril. Nos vemos en Madona de Campillo. Nos vemos en Madona de Campillo. Nos vemos en Madona. ¡Os vemos en Madona de Campillo! ¡Chao! Nos vemos en ahí.